Guayaquil Hace gol Si no hay de uno, me dedo Yo en amarillo.com Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos amigos televidentes Arrancamos acá con hincha amarillo Y cada vez falta menos para jugar la penúltima fecha del campeonato nacional Se viene el duelo que por ahí uno lo estaba esperando, ¿no? La final adelantada frente al Aucas Pero vamos a ver qué tanto puede tener de final este partido Cómo va a plantear Aucas Cuáles son las necesidades Ya se siente quizás en la final O siente que necesita ganar este partido para sellar ahora sí su paso Para la gran final con el Barcelona Sporting Club ¿Qué va a hacer el equipo torero? Se guarda, utiliza equipo mixto, suplente, va con toda la plantilla ¿Qué va a hacer Fabián Bustos? Ya vamos a hablar de todos los detalles en lo que se viene en esta recta final del campeonato nacional Pero ya estoy acá con mis compañeros, ¿cómo estás? Paula, bienvenida, buenas tardes Buenas tardes Pulpo, buenas tardes Juanfran y a todo ese hinchado amarillo que ya se conecta a la señal de Vito Te veo acá en hincha amarillo Ya por ahí hablabas un poco de lo que vamos a estar tratando el día de hoy Se viene esa final adelantada, esa posible final adelantada Este partido contra Aucas que seguramente, bueno, vamos a tener algunos cambios dentro de ese once Que presenten cada uno de los dos equipos Ya vamos a estar hablando de eso, también Juan Francisco estuvo en los entrenamientos También nos tiene detalles acerca de eso Y el profe Fabián Bustos habló acerca del tema de Michael Carcelen Muchachito mal creado, a ver, vamos a ver ¿Es un muchachito mal creado o simplemente ya está enderezado? Bueno, acá se lo vamos a contar, así que quédense que el programa que hoy está buenísimo Bueno, ¿cómo estás Juan Francisco Rueda? Bienvenido, buenas tardes, lo veo muy activo ¿Qué tal Pulpo? Un saludo para ti y para Paula Para todas las personas que están en sincronía de la programación de hincha amarillo A través de las señales de Facebook, Youtube, Instagram y en TV Cable Canales 15 en SD y 709 en HD Un fuerte abrazo con todos Aquí estamos, aquí iniciamos con las mejores novedades del Barcelona Que hoy entrenó, hoy hubo acceso a los entrenamientos Hoy hubo acceso a las prácticas Así que les vamos a estar contando cuáles son las principales novedades También Barcelona que ya prepara el equipo para lo que será el duelo este fin de semana Podría haber variantes Además de que hoy Fidel Martínez La verdad me sorprendió que Fidel Martínez esté en la práctica de Barcelona esta mañana Porque hoy nació su hijita Hoy nació la hijita de Fidel Martínez Pero fue al entrenamiento Una mini alegría Sí, 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 la verdad que sí Así que así empezamos el programa Bueno, ahora sí, mientras la gente participa Comenta, opina a través de la cuenta de Facebook y Youtube De hincha amarillo Mientras la gente está escribiendo que más adelante vamos a leer toda la mensajería De cara a lo que se viene en la parte final Y ahora sí nos metemos con novedades del plantel del Barcelona Sporting Club Cuéntemelo Paula Correcto, y es que hoy nuestro compañero Juan Francisco Rueda estuvo presente en los entrenamientos de Barcelona Sporting Club ¿Hay o no hay novedades, querido compañero? ¿Qué hay de nuevo, Juan Francisco? ¿Qué dicen por allá en las canchas alternas del equipo torero de cara al partido con Aucas? ¿Cómo se vive? ¿Cómo está el ambiente? ¿Mucha tranquilidad? ¿Nerviosismo? ¿Lo toman ya como una final? ¿O lo toman como un partido como para cumplir con la etapa? Lo toman yo creo que con la seriedad del caso Pero indirectamente como un partido que es para cumplir con la etapa Porque ya Barcelona está pensando en lo que será justamente la final ante ya sea Aucas, Católica o Independiente del Valle La principal novedad hoy fue la inclusión del jugador Pedro Pablo Velasco Que ya está justamente entrenando con el resto de sus compañeros Recordemos que en las últimas semanas estuvo realizando sesiones de terapia Eso obviamente debido a que había tenido unas molestias, una sobrecarga muscular Pero nada de consideración, ya entrenó con el resto del plantel Fabián Bustos lo que ha hecho es cuidar mucho a sus jugadores Y lo va a hacer de aquí hasta el final de la temporada Es decir, de aquí en los próximos dos partidos Ahora, la situación ¿Cuál es? De que se viene algo interesante en el Barcelona Porque hay que tener en cuenta algo Bruno Piñatares y Fidel Martínez tienen cada uno cuatro tarjetas amarillas Con las cuatro cartulinas amarillas En caso de recibir una quinta se perderían un partido Lógicamente, ¿correcto? Ahora, la situación es que Están esperando o lo más probable Es que ni Bruno Piñatares ni Fidel Martínez Tengan minutos en los próximos dos partidos Con la intención de cuidarlos para la final Justamente por estas dos amarillas Recordemos que una vez que ya entran a la parte de Entran a la parte de la final Es decir, a la tercera etapa Ya se borran las cartulinas amarillas Así que los van a cuidar A menos de que jueguen este fin de semana Y se limpien ya de las cartulinas amarillas Es la última opción Porque peligra jugar la última etapa Con tarjetas amarillas Correcto Entonces eso es lo que intentan Así que Eso es lo que están trabajando Y Fabián Busta, ¿por ahí cómo trabaja? Dentro de lo que tú por ahí habrás escuchado Preguntado ¿Se plantea con un equipo titular Mixto por ahí cómo va probando De cargas para este zapato? Porque por ahí en las imágenes se alcanza a ver a Víctor Mendoza Por ahí también hay otros jugadores Que normalmente no están en el once titular de Fabián Busta Pero normalmente a Burray no lo vas a guardar No, no A Burray lo más probable es que Burray sí vaya de titular Ahora, lo que yo te digo es que En estos dos partidos Creería yo De lo que pude conocer Es que Para el partido de este fin de semana Fabián Bustos Alternaría bastante Es más, no me sorprendería ver A una gran cantidad de jugadores Que no han sido titulares En esta segunda etapa No me sorprendería ver Por ejemplo A Eric Castillo de titular Como delantero No me sorprendería Pese a que Castillo es una de las piezas De confianza Del profesor Fabián Bustos Creería yo que Eric Castillo Tiene posibilidades de ser el delantero Este fin de semana Y no John Jairo Cifuentes De ahí En la zona defensiva Creería yo Que va a alternar bastante Entre ellos Rionel Quiñones Entre ellos Darío Aymar Entre ellos Jason Mina Entre ellos También Tito Valencia Porque no creo que lo va a arriesgar A Pedro Pablo Velasco Así que Eso es lo que se maneja Esa es la información que se maneja De que Barcelona está preparando Un equipo Muy mixto Para lo que va a ser Justamente Este Este fin de semana El compromiso Ante Aucas Bueno ahí está Lo que planea El profe Fabián Bustos De cara al encuentro Este fin de semana Ante el Aucas Por ahí El Aucas Se juega en horario unificado El Aucas está quizás Con la obligación De venir a buscar Los tres puntos Como para tratar De sellar En este caso La clasificación A la final Porque si el Aucas A ver Digamos que el Aucas No gane ¿Verdad? Correcto Y la Católica viene Y luego lea Melec Porque puede pasar El Melec a la larga Y ya no está en nada Y la Católica Melec juega en Quito Correcto Y la Católica En Quito a Melec Ya la ha zampado De a cuatro A de cinco A ver Si es que ¿Cuántos puntos? Mira la realidad De Melec No es la mejor Como para decir Que le puede ganar A Católica Por eso te digo Si la Católica Le gana en el partido Ah si Católica Le gana en el partido Pero Católica está a tres puntos De Aucas Y el gol de diferencia Me parece que son como Cinco goles de diferencia Son cinco goles de diferencia Imagínate que viene El Melec Y viene la Católica Y le gana cuatro a cero Al Melec ¿Qué puede pasar? Porque el Melec no está en nada Y Barcelona le gana Uno a cero a Aucas Claro Ahí cambia todo Se queda parejo totalmente A falta de una fecha En goles de diferencia Entonces por ahí Aucas creo que sí Tiene esa última presión ¿Qué pasa? Que Ahí se tiene que revisar Y mira que igualarían en todo En ese escenario ¿Por qué? Porque ahí Católica tendría Si es que hace los cuatro goles Que tú dices Tendría Veintitrés goles a favor Y diez en contra Mientras que Aucas Tendría veintitrés a favor Y diez en contra En caso de perder uno a cero Aucas En caso de perder uno a cero Aucas Entonces todo se define En la última fecha Que Católica visita ¿A Católica con quién le toca? Católica visita Delfín Hoy Complicado Delfín que está peleando Puestos de Sudamericana Y Aucas Recibe a Gualaseo Gualaseo que está fuera de todo De Gualaseo De Serie B Y no pelea Sudamericana Serie B ya se salvó Sudamericana puede meterse Pero O sea no es que está tan cerca O sea prácticamente está en el limbo Gualaseo Pero salvó la categoría ya Ya Salvó la categoría Cumplió ya con el año En salvar la categoría Yo no creo que Católica golea Emelic Te soy sincero No lo creo Emelic tiene Matemáticamente Tiene aún posibilidades Matemáticamente Te parece rescalvo ya No obvio No es que lo que pasa Es que es la realidad Matemáticamente Parece el chino ya Parece el chino Emelic tiene posibilidades Pero por eso te digo No creo que lo vayan a golear a Emelic No creo que lo goleen a Emelic El fin de semana Yo te soy sincero Para mí Una victoria A Aucas le basta Para ser el ganador De la etapa Claro es el favorito Pero tendría que ganarle a Barcelona Pero por ahí Tiene igual Como te digo En este partido En esta fecha Más que todo Que si llega a perder Que si puede perder Por la mínima Con Barcelona Así utilice Barcelona Quizás un equipo Que no sea Del todo titular Yo creo que tiene elementos Y te puede ganar Por la mínima Porque la Aucas Puede salir con todo A buscar el encuentro Y Barcelona Por ahí te puede clavar una Ganando con la mínima Y habría que ver El gol de diferencia Al menos Así le ganas Por la mínima Y la Católica Le gana un 2 por 0 Igualan en puntos Y pone en tensión La última fecha Por la clasificación Uy se pone en tensión Solo perdiendo El Aucas Y ganando a Católica Al menos En puntos Se igualan Claro que el gol de diferencia Va a ser importante Bueno ahí está Un saludito El nuevo Para el nuevo Oiga cierto También un saludo Para el gallinazo O los gallinazos Si un saludo Para los gallinazos No le creen ¿En serio? Dice que está fuerte La carne Pero esos son De carne fresca A ver Tiene por favor Tiene mensajería Se parece en Esteban Paula Por supuesto Leo a la gente Por acá que nos escribe Un saludito Para Neil Que está en Sintonía ¿A quién se parece en Esteban? A Esteban No, no es Esteban Me gusta el programa Saludos Dice Julio Un saludito para Julio Saludos Hinchamaría Dice Edwin Que prueba a los juveniles Acá también ponen Buenas tardes Hinchamaría Yo quiero mandar un saludo A todos ustedes El mejor programa Del Ecuador Del hinchada Barcelonista Dice Milton Velasco Un besito para él La verdad que sí Barcelona se le paró bien En la cancha al Cuenca Y con uno menos De igual Hay que ir Seguir mejorando Recuerden señores Que hay final Nos dice Elito Buenas tardes Hinchamaría Yo quiero mandarles un saludo Acá también ponen Saludos De milagro Un saludo para Michael Guerrero Saludos desde Quito Para Lara Para Cedeño Ah no para Fernando Para Fernando Que venga quien venga Lo que se debe es mantener La humildad Y no subestimar a nadie Si no mire lo que le pasó Independiente del Valle Tanto con Sao Paulo Y técnico universitario Dice Julio Viera Que juegue con Juveniles Tiene Obando A Llanes Y otro más Nos pone JL Álvarez Oye ¿Tú te acuerdas Culpo en 2020? ¿Entonces? En 2020 No ¿Te acuerdas cuando Barcelona iba a jugar la final? Muchos hablaban de que Barcelona Tenía muchas dudas Pero yo creo que ese Barcelona Estaba mejor que este Barcelona ¿No? ¿Cuál? El de 2020 ¿Mejor en qué sentido? Mejor en todo sentido Es que claro Es que ese A ver Ese Barcelona 2020 Venía trabajando ya Durante todo el año Con el técnico Una misma idea No tuvo ese cambio De esta temporada Que prácticamente Podríamos decir que Tuvimos tres técnicos En un año Tres técnicos En un año Claro Claro que se repite el nombre Pero son tres técnicos En una misma temporada Tres cambios Tres cambios Si dos cambios serían Bueno ya Pero tres técnicos O sea Porque si no llegaba Bustos Era el nombre Otro técnico Y uno decía En un año Barcelona tuvo tres nombres diferentes Claro Pero decidimos hacer un remember Entonces Está todo bien Sí Podríamos decir que estaba Un poco más consolidado A pesar de que Recuerdo que en la segunda etapa También se temía mucho Porque Barcelona Con el fútbol que mostraba No convencía En cuanto Correcto A la intensidad de juego A la presión A la contundencia Pero cuando llegó a la final Decíamos que Bustos Juega lo que él sabe Y a su estrategia Le terminó saliendo Fue muy duro Muy difícil Recuerdo que acá Con Liga Arrancamos perdiendo 1 a 0 Y después terminamos empatando Y nos fuimos con el 1 a 1 Hasta Quito Allá fue un partido También complicado Nos atacó Liga Barcelona tuvo las opciones También cuando salía rápido Contraataque Y en la tanda de penales Barcelona Terminó siendo superior En ese partido Barcelona solo tuvo Una opción Que fue la de Díaz Que fue la de Díaz Que pegó en el poste Que fue la de Díaz La que pegó en el poste Ahí Intentaron Yo me acuerdo Yo me acuerdo Que si tuvo otras más Tú la del poste Creo que es la que le pegó De afuera Si le pegó de afuera Esa me acuerdo clarito Quizás una o dos más Pero Tuvo como tres Yo me acuerdo Tres claras Así Tres claras Y Liga Acuérdate que a Liga A Liga le anularon un gol Por suerte Porque había el VAR Le anulan el gol Porque había el VAR Si no había el VAR Ese gol no anulaban Pero si terminó el gol Si terminó el VAR Si Yo recuerdo tanto Que decíamos Que si no había el VAR Normalmente En toda la historia De que está Casablanca Siempre le hacían goles En posición adelantada Y le anulaban Y le hacían valer a Liga Siempre era así Barcelona perdía Por goles en posición adelantada O cualquier cosa extraña Y cuando Barcelona Convertía De manera Digamos Ilegal Como lo hacía Liga Ahí se le alzaban la banderola Siempre pasaba eso En Casablanca Siempre El VAR ese año Terminó salvando todo Yo no recuerdo La intervención Yo creo que fue O sea Capaz la revisaron después Pero el árbitro Yo recuerdo Que si levantó la banderola En ese momento Pero si se revisó el VAR Porque el balón Iba adentro Y estaba prácticamente En la línea Y la toca a Johan Julio Y ahí fue Que revisan el VAR O que anulan la acción Ahora ¿Por qué pregunto esto? Porque recuerdo Que ese año Habían muchas dudas Con respecto al juego De Barcelona Previo a esa final Claro Barcelona de hecho Gana La etapa En la última fecha Contra Católica En el famoso Y recordado Remate De Luis Andrés De Luis Andrés Chicaiza Ahí en Quito En el 0-0 Entonces Dentro de todo esto Barcelona jugaba Con muchas críticas Hoy las críticas No están en Barcelona Pero no es que tiene El mejor fútbol Yo creo que En cuanto a fútbol Era inferior O es inferior Este Barcelona A ese Barcelona Y el rival Al que va a enfrentar Es muy superior Al que iba a enfrentar A Barcelona En ese momento Entonces Me genera un poco La duda ¿Por qué antes sí? ¿Por qué ahora no? ¿Por qué antes sí se criticaba? ¿Ahora no? Porque yo este Barcelona Tampoco es que lo veo Como una tómbola Una tromba Perdón A menos que sea Que sea el Barcelona Que vimos en el clásico Que me pareció Un Barcelona Que voló Ese día voló Porque de ahí Más nada Pero bueno Vamos con novedades Del plantel Del Barcelona Sporting Club Póngalo Vamos justamente A hablar acerca Primero de Michael Carcelen Quien va a hacer baja Ante Aucas Por la expulsión Que sufrió En el último Compromiso Ante Deportivo Cuenca Este famoso empujón Que todos lo vimos Se exasperó Se exaltó Y bueno Terminó empujando Un jugador contrario Y pues Esto provocó La expulsión De Michael Carcelen Hablamos un poquito Acerca de esto Que tan sensible Es la baja De este jugador Que tan sensible También es que Pasen este tipo De cosas A estas instancias Del campeonato Bueno Ahí está No Michael Carcelen Que en este caso No va a estar Que tiene que cumplir Al menos dos partidos De suspensión Yo creo que Ahí va a ser Leonel Sousa Porque era el primer Cambio que venía Realizando el profe Fabián Bustos Y ante la necesidad De que Decíamos A ver Leonel Sousa Necesita minutos Para la final Entonces creo que Estos dos partidos La ausencia De Michael Carcelen Va a ser Que obligadamente Arranque de titular Leonel Sousa Miren justo Cuando llega Pero en los dos partidos Finales Va a ser Piñatares Y creo que va a ser Sousa Nixon Molina Siempre y cuando Se cuide estos dos partidos A Piñatares Y si es que no es Isaac Delgado O si es que O si Aucas Por ejemplo Se limpia la amarilla Piñatares Y en el último partido Va Sousa Con Molina Que es lo Yo creo que Lo más normal Va a ser Molina y Sousa Porque también Necesitas darle minutos A Molina Molina y Sousa Lo pones ahí a Sousa Más de recuperador En el puesto de Piñatares Y Molina Más de salida Porque Sousa Si te das cuenta Es un jugador Que le gusta más la marca Que va a presionar Que va fuerte Siempre va a la marca Es más rápido Es más rápido Que Molina Que el mismo Carcelen Es mucho más rápido El problema es que Como no tiene minutos En esta temporada A veces Va muy brusco Por ejemplo Siempre él va fuerte Él va fuerte Al choque Pero a veces Llega un poco a destiempo Y eso Le termina costando Faltas a favor Del equipo rival Pero yo creo que Por ahí va Va a ir Leonel Sousa Junto a Nixon Molina En estos dos últimos partidos Y si va a Piñatares Y se borra la amarilla Con Aucas El último partido La dupla va a ser Sousa y Molina Para cerrar con Cupaya Yo creo que estos dos partidos Van a ser Sousa y Molina Y si es que no entra Isaac Delgado Porque yo creo que No es que esa va a ser la variante Isaac Delgado va a ser la variante Sí, es verdad En todo caso En buen momento Que Bueno En mal momento Que pasa esta situación Con Michael Carcelen Que también vamos a estar hablando De eso Porque el profesor Fabián Bustos Habló acerca de este tema Pero de todas maneras Mira justito Cómo pasan las cosas Leonay se recupera Vuelve a entrenar con el equipo Vuelve a jugar A tener minutos Y pasa lo de Carcelen Imagínate si la historia Hubiese sido diferente Y hubiese ocurrido Lo de Carcelen En un momento En el que Leonay Era una persona Con la que no se contaban En el equipo Entonces gracias a Dios Las cosas se dieron Justo a tiempo Y pues sabemos Que contamos con ese recambio En Leonay Sousa Bueno Ahí está entonces Y ahora nos vamos Con otro De las novedades De otro elemento Del Barcelona Sporting Club Se trata de Pedro Pablo Velasco Quien no ha participado Creo que al menos En los últimos dos encuentros Correcto Por lesión No estaba al 100% recuperado Venía realizando Sesión de terapia Trabajos diferenciados Pero la novedad En la práctica El día de hoy Es que Pedro Pablo Velasco Ya entrenó Con normalidad Con el resto del plantel Y todo apunta A que ya está listo Para estas dos últimas fechas Ya dependerá De Fabián Bustos Si lo quiere utilizar A Velasco de titular O si lo guarda también Para la final Porque Habría que ver Si no está No sé Entre algodones Hay veces que el jugador Se recupera Y de repente En estos partidos Se termina Resintiendo nuevamente Donde tiene la dolencia Entonces vamos a ver ¿Qué va a hacer Fabián Bustos En estos últimos encuentros? A Velasco Viendo como está Durante esta etapa Yo creo que También es otro jugador Que vas a tener que guardar Para las dos finales Igual todavía tienes Un poquito de tiempo Creo que deberías aprovechar Este tiempo Para que se recupere Óptimamente El suplente de Velasco No está al mejor nivel Tampoco En este caso Es Tito Valencia No está al mejor nivel Por eso Mejor guardarlo a Velasco Porque vas a necesitar Lo mejor en la final Y Velasco Es lo mejor que tienes En esa posición De ahí Creo que el lateral Zurdo Ya está definido Quien va a ser En las finales Que es Perlaza Creo yo Que Fabián Bustos Lo tiene claro De ahí Más adelante Eric Y veremos A quien Más ubica Fidel Martínez Pero Habrá que ver Finalmente El Barcelona Sporting Club Primero tiene que Enfrascarse en el duelo Este fin de semana ¿Por qué? Porque justamente Hoy conversaba Con algunos Amigos que son Barcelonistas Y el pinche Barcelonista Quiere Quiere sacar los 6 puntos Quiere sacar los 6 puntos Porque quiere cerrar La final en casa Barcelona Ganando sus dos partidos Cierra la final en casa Contra quien le toque Cierra la final en casa A menos de que sea Católica Porque de ahí Aucas E Independiente del Valle Si es que Barcelona Saca sus 6 puntos Los va a superar A Católica Si es que Católica Saca sus 6 puntos Es imposible que Lo alcance Barcelona Porque hay Diferencia de 3 puntos Entonces La situación es esa El hincha versionista Quiere cerrar la final en casa Acá el tema está De qué es lo que le conviene Y qué es lo que quieren Algunos dicen Que no les interesa Donde cerrar la final Simplemente Lograr el campeonato Pero creo que Estadísticamente Yo sé que las estadísticas No juegan al fútbol Pero estadísticamente Tiene mayor posibilidad De ser campeón El que cierra el local El que cierra el local Y es verdad Que ya se ha superado Todo eso De que hay equipos Que en la vuelta Jugando de visitante Son campeones Y demás Sí, es verdad Yo no digo que no Pero es mucho más cómodo Cerrar de local Es mucho más cómodo Cerrar de local Que cerrar de visitante Bueno, ahí está entonces Tiene más mensajería Pero vamos con otro jugador Otro elemento más Cuénteme Paula Correcto Vamos a hablar un poquito Acerca también De Víctor Mendoza Quien Bueno, por ahí decían Que podría ser titular Contra Aucas Para poder darle descanso A Javier Burray ¿Qué opinan ustedes Acerca de esto? Ve justo ahí está La fotito de los dos Yo no creo En este caso Javier Burray Normalmente viene jugando Durante todos los partidos Javier Burray A ver, no es un elemento Que está corriendo O se mantiene en movimiento En los 90 minutos Como otros En otras posiciones Entonces Es por eso que Casi no se le da Descanso al arquero Por ahí quizás En el partido Con Cumbayá Para cerrar La etapa del campeonato Para cerrar esta segunda etapa Quizás yo creo que ahí Tenga minutos Víctor Mendoza Pero por este encuentro Frente a Aucas Yo creo que Javier Burray Si va de titular Yo creo que va a dar Los dos de titular Sí, lo más probable Es los dos Pero quizás Te digo Con Cumbayá Quizás pueda que tenga Minutos Víctor Mendoza Es una buena oportunidad Para darle minutos también No sabemos que Javier Burray Es el arquero titular A mí Víctor Mendoza A mí me parece Que Víctor Mendoza En cualquier momento Tiene que ser el arquero Titular de Barcelona No puede ser Cualquier momento En cualquier momento Javier Burray De seguro va a recibir Una gran oferta Y demás Obviamente que No va a ser Mientras esté Javier Burray Eso lo tengo clarísimo Pero Pero Víctor Mendoza Me parece que es Un arquero No, si ambos Son buenos arqueros Pero sabemos que Javier Burray Es el arquero titular Y sería una buena oportunidad Poder darle minutos Ahora en el partido Contra Cumbaya Por ejemplo Burray no creo que vaya a soltar Ni contra Cumbaya Ni contra Aucas No creo No No creo Es que el arquero No se dé el puesto El arquero no se dé el puesto Nunca No lo sé de él No, no creo Es verdad Pero quizás Quizás con Cumbaya Le den minutos Por ahí a Víctor Mendoza Todo es decisión Del profe Fabián Bustos Ahí están Las novedades De los elementos Del Barcelona Hablamos de Michael Carcelén De Víctor Mendoza Y de Pedro Pablo Velasco Nos dice producción Vamos un pequeño corte No, no, tenemos más A ver, dele, dele Vamos, vamos Tiene saluditos Dele, saluditos Paula, cuéntelo Vamos por acá Saludar a la gente Que está súper activa A través del Facebook ¿Ah, sí? ¿Súper qué? Súper activa Acá pone Espere que esto ya lo leí Vamos mi Barcelona Que somos campeones No importa el rival que sea Dice Ferchita Saludos desde Quito Siempre barcelonista de corazón Vamos El mejor programa amarillo Del Ecuador que hay Dice Fernando Vamos por esa 17 Nos pone Michael ¿Qué tiene que hacer Barcelona Para poder ganar la etapa? Dice Bairito Para ganar la etapa Ya no puede Ya no puede ganar la etapa Es imposible No hay chance No hay chance Está fregado Ya es imposible Porque Aucas tiene 27 Barcelona tiene 20 Y solo quedan 6 puntos En disputa No se puede Por acá nos ponen Aunque la Católica golee Al Emelec No le alcanza para llegar a la final Creo que definitivamente La final va a ser con Aucas Pero en estas dos últimas fechas A tratar de buscar Cerrar la final del local Y levantar el título En nuestra casa Dice Juan Pablo Bonilla Es lo que se espera Venciendo las contrataciones Para el próximo año No somos la directiva En todo caso En este formato De Liga Pro En este formato De Liga Pro Solo un equipo Solo un equipo Que Llegó a la final Y terminó la final Jugando de local Fue campeón Que fue del fin En el 2019 Y que lo hizo en penales De ahí en 2020 Barcelona Que ganó en Casablanca Ganó en Casablanca Independiente E independiente E independiente del Valle Que ganó en el Capo En el Capo En el Capo O sea Así que no sale bueno Irnos hasta No, no O sea Solo son datos Y mira que Coincidencialmente Justamente Se ha hablado mucho ¿No? Barcelona pidió Bar todo el año Está en la final Aucas pidió Bar todo el año Está en la final Creo que los errores Arbitrales Cada vez están siendo Menores El próximo año Ojalá que exista Un fútbol más Más Parejo Y más justo El partido independiente Técnico ¿Quién pidió Bar? El técnico No hubo Bar No hubo Bar Sí, sí revisaron No, no hubo Bar No revisaron Y esa La imagen que yo vi Era que De la televisión De la televisión Usted le dio replay Por eso Por eso No, es que Es por eso que Parte del cuerpo técnico Del independiente Llevaba la tablet Claro Y le quería mostrar ahí Al árbitro A Congo Y le decía Pero mire Pero mire Pero mire Quería hacerle cambiar La decisión De manera obligada Eso no podían ser Si Congo Revisaba esa jugada Y anulaba el gol Si es que Él consideraba Que estaba en offside Entonces Era sanción fuerte Para Congo Fuerte, fuerte Y lo más probable Es que Congo Sea uno de los elegidos Para dirigir la final Así que No creo que Mira yo te digo Quién es Yo te digo Si fuera Participando Congo Con lo que hizo En el partido Con Independiente Prepárese Porque acá yo le voy a hacer Campaña Congo no lo quiero En la final Con lo que vi en el partido Con Independiente Y que no llenó Un solo dato En ese parte Entonces con eso Para mí No tienen que hacer Nada en la final Así que por favor No pongan a Congo Porque desde ya Les digo que les vamos A hacer la vida imposible Desde ya Haga una lista negra Es más Debería serla Pero a ver El tema está De que Yo creo que Congo Es uno de los opcionados Para dirigir la final Es uno de los Yo no creo Yo voy a hacer Desde hoy campaña Congo no puede pitar la final Un árbitro Que es cómplice De lo que hace Independiente Dentro del campo De Juegos Camerino Y que no aparezca Un solo reporte No puede pitar la final Porque me da la impresión Que le tiene miedo A Deller Porque es el dueño Del equipo Y no pone nada Pues Mira De los opcionados Que yo creo Que van a Ni opcionados De los que tienen opcionados Por la comisión nacional De arbitraje Para pitar la final Creo que están Congo Está Guillermo Guerrero Y el otro es Guillermo Guerrero El que con el Cuenca Permitió que les lesionan A Lionel Quiñones ¿Ese? Sí, sí, sí Por favor Ojalá que Oye Tres árbitros internacionales Me orden Oye Es que son un desastre Los que nos quieren Poner la final Tres árbitros internacionales No hable así Que se entienda algo Esto no es información Lo que yo estoy diciendo Es una opinión Que yo creo Que los opcionados Que va a tener En consideración La CNA Es Congo Guillermo Guerrero Y el otro El otro que Ah se me fue Augusto Aragón Aragón Pasable Porque al menos En estas últimas Ha sido aceptable Y por ahí Roddy Y por ahí Y por ahí Roddy Pero Esos Esos cuatro De esos cuatro Debe salir Ah no Perdón Luis Quiroz Luis Quiroz Y en el bar Me lo vas a poner A Orbe No No hay más pues Va a ir Orbe Y Mónica Amboya Mónica Amboya Me parece Una excelente La final Por si acaso No es el 31 de octubre Que parece de terror Estos árbitros Para la final La final 6 y 13 de noviembre Lo que a mi Me sorprende Todavía es el tema Convocatoria De Ecuador Yo no se porque Se está manejando Con 6 y 13 de noviembre Aunque Liga Pro en su momento Lo confirmó Pero Ecuador juega El jugador juega Amistoso el 12 El 13 Ya viaja a Qatar Y está concentrado Si es que llega Aucas a la final El que tiene que tapar Es Galindes Y Galindes va a estar De seguro en la convocatoria Entonces Ahí puede haber Problemas Que pesada No lo que pasa es que Galindes va a jugar La final Y de ahí se va a ir A Uy Por supuesto ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se puso nervioso No, no Oye Es que va a ser Un gran partido Duelo de arqueros Duelo de arqueros Esa final Claro Burra y Galindes Bueno Duelo de arqueros No me comportes Que este es mío Que vergüenza Pero ahora sí Cuénteme Paula ¿Quiénes tienen amarilla En el equipo torero? Vamos a revisar rápidamente ¿Quiénes deberían limpiarse? ¿Quiénes deberían hacerse Esa limpia? Antes del partido final Antes de todos Estos compromisos Bruno Peñatares Y Fidel Martínez Ya acumulan Su cuarta tarjeta Amarilla Ambos Que son muy importantes Dentro del club torero Bueno Ahí están Fidel Martínez Quien tiene cuatro amarillas Se tiene que limpiar Sí o sí Buscar de hacerlo Muy pronto Y el otro Elemento Es Bruno Peñatares En la zona media Que es una zona Muy complicada Sobre todo Que siempre está Con riesgo De recibir amarillas Porque es el de recuperación El de contención En estos partidos Difíciles que se vienen Vamos a ver Qué pasa Yo creo O bien lo utilizas Con Aucas Para que se limpie En un partido De mucha fricción Cuidado por ahí Te terminas lesionando Cuidado por ahí Te terminan lesionando Y el juego de Aucas Que es bastante fuerte Los jugadores de Aucas Sabemos que tienen Ese juego bastante brusco Bastante lanzado Hay que tener cuidado Hay que tener precaución Hay que tener precaución Siempre en todo Siempre con precaución Cuidado te terminan lesionando Un jugador importante En ese partido Hay que jugar vivo Hay que jugar vivo Siempre en el fútbol Cuidado por ahí vienen Y te lo quieren lesionar a Díaz Que es el jugador Que te mueve los hilos Del partido Yo sí creo Usted no cree Todo lo que ha visto Con la FIFA Todo lo que se fueron presos Todo lo que pasa En el fútbol Y no cree esto Usted cuando juega El campeonato ahí Del colegio A ese man hay que darle A ese man hay que darle En la canilla Claro pues Si Juan Francisco es el que manda Mira el de ahí hay que darle Desde el principio A ese hay que darle Un canillazo No sé Yo no creo Pero por eso yo creo Que Barcelona también Se cuida bastante Con el tema Con el tema de jugadores Hay que jugar vivo Hay que jugar vivo Es verdad Aucas necesita más Los puntos que Barcelona Hay que jugar vivo ¿Qué más tenemos? Paula Cuéntame lo que se ¿Cuánto le favorece A Barcelona ganar el partido? Cerrar el local Buscar el cerrar el local ¿Qué es lo que se espera? Yo creo que sirve Más que para el nivel Del plantel Es como para darle Una tranquilidad A linchada A linchada también Porque el hincha Quiere ganar Y diga ¿Sabes qué? Le ganamos a lauca Esta primera Este partido Previo a la final Sí, pero no sirve de nada Pero a veces A veces esa confianza A veces esa confianza Juega en contra Hay que tener cuidado Porque a veces esa confianza Juega en contra Es que eso tiene que intentar El hincha Que lo que pasa en este partido Con Aucas No tiene nada que ver Con lo que va a pasar Lo más probable es que no ganen ¿En serio? Sí Lo más probable es que no ganen Que es preferible Porque a la final Uno prefiere guardar La artillería pesada Para el final Pero bueno Habló el profe Habló el profe Acerca de varios temas Tenemos declaraciones De Fabián Bustos ¿Ya? Oiga ¿En serio? ¿Qué pasó? Tremendo lo que vamos a escuchar En este momento Acerca del profe Fabián Bustos ¿Así? Y la renovación De su contrato ¿Qué dijo el profe Acerca de este tema? Escúchalo Antegona De hecho de que Si usted es campeón Puede renovar Si no es campeón No, no ¿No hay condicionante alguna? No hay condicionante Para ninguna de las dos partes Porque yo lo Ni siquiera hubo Momento para discutirlo Porque la verdad que Conozco bien Como es el club Me vuelven a traer ellos Los dirigentes Así que Salimos campeón o no Ellos tienen la libertad De decidir Si quieren que continuemos nosotros O traer otro cuerpo técnico Tengo justamente A Felicidades ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Nada ¿Qué escondió? No escondí nada Bueno ahí estaba No hay condiciones No hay condiciones Es lo que ha dicho Desde que llegó Fabián Bustos Y lo que ha dicho también la directiva Es falso eso de que Si es que Barcelona Queda campeón Se renueva automáticamente Por toda la temporada Del contrato Es falso de que Si es que Barcelona No queda campeón Fabián Bustos No va a renovar Es totalmente falso No se ha hablado de renovación Hoy lo único que se habla En Barcelona Es de una final Y de ser campeón El próximo 13 de noviembre De dar la vuelta olímpica Ya sea en Quito O en Guayaquil Y a partir de eso Pensar en la próxima temporada Lo que si te digo Es que Barcelona A ver Barcelona si está planificando Ya el próximo año Eso si Barcelona ya está planificando Por supuesto Ya se están moviendo Por ahí las fichitas Ya tienen en la mira Algunos O sea A ver Obviamente hay la comisión Y demás De que si ven los partidos De los demás equipos Y que el jugador Le podría convenir Al Barcelona Para el próximo año Pero todo eso Se lo toma En decisión final Con el cuerpo técnico Consensuado Con el cuerpo técnico Y sobre todo Con Con la parte financiera Del Barcelona Sporting Club Para armar el equipo Del 2024 Del 2023 Perdón Y de ahí Obviamente Pensar en la próxima temporada Pero hoy Lo que se piensa en Barcelona Es ser campeón Nada más No se piensa en Renovar a jugadores No se piensa En contratar jugadores No se piensa Absolutamente nada más Que ser campeón Eso es lo que está pensando Hoy por hoy La directiva Y también Se está pensando Mucho En cómo Conmebol Está arreglando el estadio Si hay una reunión Eso si Va a haber otra reunión Por ejemplo Entre el presidente De la Conmebol Alejandro Domínguez Y el presidente De la República Guillermo Lazo Para ver cómo van Los adelantos De la readecuación Del Estadio Monumental Correcto Todas las declaraciones Que estamos pasando En este momento Acerca de Fabián Bustos Las dio para Fútbol Club Radio TV Así que muchas gracias Por esta entrevista Ahí está Lo que habló El profe Fabián Bustos ¿Tiene algún saludito Más o más Novedad? El profe habló Sobre diversos temas Vamos por acá A ver Qué dijo el profe Acerca de la final Con Aucas Mire usted Que el profe Habló acerca de la final Con Aucas Y por ahí Ciertos detallitos Que Si es que sería Con ellos La final Él dice Conocer ¿Qué dijo el profe Acerca de esto? Acerca de la final Antegona Nosotros Si ya no tenemos La posibilidad Ya cuando estábamos Estábamos a 8 puntos Cuando llegamos Hoy estamos a 7 Pero no Es muy difícil Porque Anselmi dijo ayer Ya solamente nos enfocamos En Copa Ecuador Ya Liga Pro Lo dijo el propio técnico Es difícil Uno lo puede decir A lo mejor De la boca para afuera Pero mientras haya chance Yo creo que van a seguir peleando Yo tengo analizado A cada uno de los equipos Como seguramente Todos nos tienen analizado A nosotros Porque somos candidatos Bueno Somos ya opcionados A jugar la final Así que Es un buen equipo Tiene experiencia Tiene jerarquía Tiene muchos jugadores Que han sido campeón Tiene jugadores de selección Como Galinda Así que Tiene dos buenos arqueros Tiene un buen equipo Tiene un muy buen entrenador Que sabe de De esta clase De competiciones De partidos importantes No va a decidir nada El partido del fin de semana De lo que puede llegar a ser Si es con ellos la final Pero para los técnicos Les va a ayudar muchísimo Pero podemos Podemos conocer Algunos detallitos Y ver No es lo mismo Ver por televisión Que ver en vivo El funcionamiento De un equipo Cómo se comporta Y bueno Sí, sí Seguramente Aprendizaje nos va a dejar Bueno Ahí estaba el profe Fabián Bustos Diciendo que Él tiene estudiado A cada uno De los equipos Que van a ser O que tenían posibilidades De ser finalistas En este caso Aucas Que es el más opcionado Es el favorito El más cercano Que prácticamente Tiene más de un 50% Ya De un pie En la final Y el profe Lo ha estudiado Y es por eso Que quizás No quiere mostrar Todas sus armas No quiere mostrar Todas sus fortalezas Quizás por ahí Lo que puede presentar Fabián Bustos Es hacer pensar Que los errores Que cometas Con un equipo Diferente Sean las debilidades Y el Aucas Quiere ir por ahí Y al rato De jugar una final Él tiene otra estrategia Te cambia la forma De jugar Y es lo que Desde ya Yo creo Que quiere preparar Bustos Totalmente hermético En cuanto a su juego Enfrentándolo a Aucas Hay algo de aquí De razón El profesor Fabián Bustos Ya es un hombre Experimentado Dentro de Primero de las finales Y segundo En el campeonato ecuatoriano O sea Él ya Tiene experiencia Dentro de esto Él sabe Cómo analizar los partidos Y obviamente Él ya conoce Algunos jugadores Sabes cuáles son Las características de tal Sabes cuáles Con los que ha trabajado Muchísimo más Entre otras cosas Así es Entonces por ahí Y es una gran ventaja Pero así mismo Los otros Los otros de test Pues conocen Cómo juega Fabián Bustos Entonces por ahí Hay que ir analizando Qué tanto Voy a hacer Que mi rival me conozca Porque yo ya soy alguien Que ya ha tenido experiencia Dentro de esto Y bueno No podrían por ahí Tratar de leerme el partido Sí, bueno ¿Sabes que estoy mal de la garganta? Sí, bueno ¿En serio? Sí ¿Qué hizo con la garganta? Me salen gallos Tienen que hacer gárgaras ¿Con qué? Con agua con limón y sal Agua con sal No más Agua con sal Agua con sal Con sal Con limón y sal Limón y sal Limón y sal Esa es limonada Pero como saben Le falta algo Claro Ajá Pero bueno Y ahora también Escuchemos Lo que ha dicho El profe Fabián Bustos Acerca la expulsión De Michael Carcelen Vamos ¿Habló con carcelen? Sí Le dije lo mal La gente se preocupa Porque dice En la final No puede darse Porque Dejas en inferioridad De condiciones Y puedes perder Hasta un tipo Ya lo había hecho Este año mismo Ya lo había hecho Sí No lo hizo Con liga Diría el profe Célico Hablé con él Y hablé adelante Del grupo Que por lo general Siempre hablamos Personalmente Con cosas Pero En estos momentos Lo habíamos hablado antes La previa charla Al inicio Era no meternos En tumultos No meternos En grescas Generales Porque nosotros Tenemos que pensar En lo que viene Que era la final Era muy difícil Ganar la etapa Y había que pensar En la final Y ahora ya no Tenemos dos fechas Si nos pasa ahora A partir de ahora Ya podemos perder Un partido de la final Claro Y si a lo mejor Se queda en el campo De juegos Protestando Te pueden dar Hasta una fecha más Así que Teníamos que evitar Todas esas cosas Bueno Él reconoce El error que tuvo Obviamente Tiene que aprender esto No puede volver a pasar Porque nos pasa en una final Y obviamente Se decide todo En un partido Y no nos puede pasar Todo esto Se juro Bueno Ahí estaba El profe Fabián Bustos Acerca del error Que cometió Michael Carcelen Y que esto No puede repetir En la final Del campeonato nacional Esto sirve Experiencia Es en lo que Tiene que trabajar También el profe En cada uno De los jugadores En la tranquilidad Que hay que tener Para la final No caer En la desesperación Más allá De cómo vaya el partido El resultado Lo que le pasó A Michael Carcelen Es que se dejó Llevar por sus emociones Y prácticamente Termina sacando la mano Y el ahorita Lo termina Trajetiando Lo termina expulsando Del partido Eso Yo creo que también Ya le quedó de experiencia A Michael Carcelen Para lo que tiene En la final Frente al au Son emociones Que a veces saltan En medio de un partido De fútbol Es obvio Que las emociones Están a flor de piel Más aún en las instancias Que se está Del campeonato Pero hay que aprender A controlarse un poquito Yo sé que es imposible A veces Uno también Que es muchacho Usted ya Ya no es muchacho Pero uno que es muchacho A veces Usted es así entonces No, no logra Controlar las emociones Usted no controla Y hace lo que Le da la gana Y después pide disculpas Usted tiene experiencia No, le estoy preguntando Usted tiene experiencia Le estoy preguntando En todo caso Michael Carcelen Ya habló con el profe Y ya se van a comportar Pero bueno Cuénteme Paula ¿Qué más tenemos? Por acá vamos viendo Algunos saluditos Antes de pasar Con lo siguiente Vamos Acá dicen Que es de cierto Que ya está confirmado Que Cleviño va a Barcelona Esporting Club Falso Falso No coma humo Sigue con Cleviño amigo Sí Acá ponen Un saludo para Ricardo Siempre en sintonía De hincha amarillo Saludos desde Quito Siempre Barcelona hasta la muerte El mejor programa amarillo Del Ecuador Dice Fernando Acá también ponen Saludos muchachos Que si llegamos Por el campeonato Dice Marcelo En las dos finales Si va a haber hinchada visitante Dice Leiner Respóndale Oiga En las finales Sí No A ver Hinchada visitante En el partido En el Monumental No En el partido En Chihuahua Lo más probable Es que sí Pero El partido No va a haber Hinchada visitante En el resto de compromisos Que tuviera Barcelona ¿Qué cosa? No Es que no va a haber Hinchada visitante Cuidado Epita Guerrero O también Orbe Pone Edwin Acá también ponen Bendiciones Paulita Un abrazo Un besito Para Alfredo Pincai Seguro que lo ponen A Orbe Para que pite La final Excelente programa Nos pone Alfredito Tienen que conseguir Árbitros extranjeros Es lo mejor Porque puede haber Mano negra O chequecito Acá también ponen Aucas no va a aflojar Será finalista Me gustaría que sea Con Independiente O con Emelec Pero ya imposible Nos va a alcanzar Aucas Con ellos va a ser la final Acá también ponen ¿Saben qué está haciendo El bus de Barcelona En Quito? ¿Con qué delegación Está en la capital Que el momento está fría Y el bus le ilumina? Dice Jorge ¿En serio? ¿Vos qué? Que el momento está fría Y el bus le ilumina Yo tampoco entendí Pero está bueno el dato Si es que tiene algún dato Mándelo, mándelo Todos los jugadores Tienen que cuidarse Y no caer en las provocaciones Saludos desde Novol Bendiciones Nos pone Walter Un besito Walter Saludos desde El Empalme Qué rico El Empalme 100% Barcelonista Dice Leiner Saludos desde El Puyo Vamos Ídolo Nos pone Alexis Zurita ¿Cuántas fechas De suspensión De tarjeta roja Por el partido Que se le sacó A Michael Carcelén Dice Gabriel Ah, eso es otra Hay que A ver Hay que esperar El informe de la comisión De sanciones Se reúne Me parece Hoy Hoy ya debe salir El acta de sanciones Porque Por reincidencia Podría ser Una fecha más La roja directa Son dos fechas Por reincidencia Si es que es una fecha más Son tres partidos ¿Ok? Entonces Entonces si es que En el peor de los casos No digo que va a pasar Y creo que tampoco va a pasar Pero en el peor de los casos Se podría perder La primera La primera final Es decir El partido de Ida No digo que vaya a pasar Final Así que muy atentos con eso Correcto Ahí está ¿No? Entonces Estamos con las novedades Del Barcelona Sporting Club Nos vamos Muchísimas gracias Paula Nos vemos el día de mañana Un besito para toda esa hinchada amarilla Y continúe la programación De Vito te veo Hasta mañana Chao, chao Muchas gracias Buenas tardes Y tu nombre es el grito Goals Dale bársame tu goals Arce goals Si me de uno me dedo a Me dedo a Goals Dale bársame tu goals Arce goals Si me de uno me dedo a Yo en amarillo punto com Ho, chao Traducido μα vario Adagtarnos Regres Chico Quero 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 Quero